Oración diaria de la mañana por los hijos. 40 días de oración por nuestros hijos. Antes de empezar, te invito a que juntos iniciemos una guerra espiritual, una cadena de oración por nuestros hijos. Y de la mano de Dios, te pido que tomes la decisión y te comprometas por 40 días seguidos en oración por tus hijos. Aquí en nuestro canal, Misionera Predicadora. Recuerda que si vas a entrar en un tiempo de guerra espiritual por la vida de tus hijos, debes cuando puedas, confesarte y asistir a la Santa Eucaristía al menos una vez. Para que perseveremos en oración, es importante que no lo hagas solo. Elige tres compañeras o compañeros mínimo de oración que asuman esta batalla contigo y te motiven a mantenerte en oración. Comparte con tus tres compañeros las oraciones diarias de nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y oren de común acuerdo por tus hijos y por los de ellos. En la semana vas a contarles una o dos veces cómo vas y también vas a animarles a continuar. Recuerda que es sumamente importante que hagas un compromiso de no hablar quejas, insultos, críticas, griterías, reclamos, derrota, amargura, sino que cambies tu lenguaje de derrota y maldición en victoria y bendición. Si tú no cambias tu forma de hablar y de actuar en el hogar, de nada servirán las oraciones. Los cristianos que oran a Dios por una situación y declaran victoria y luego más tarde expresan negativismo, amargura, pesimismo, derrota, maldición, en su lenguaje cotidiano nunca verán contestadas sus oraciones. Por esto es que hay muchos cristianos que por años oran por una situación que nunca se resuelve. El lenguaje que utilizamos para orar debe estar en concordancia con nuestro lenguaje cotidiano. Aquí te damos los pasos para hacer la oración cada día. Vamos a orar en la mañana y en la noche por nuestros hijos cada día, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Por eso es importante que te suscribas e invites a tus compañeros a que también lo hagan. Deja en los comentarios diariamente tus necesidades. Recuerda que estamos realizando una cadena de oración y nosotros estamos aquí para apoyarte en esta oración. No importa la hora en que hagas tu oración diaria de la mañana o la noche por los hijos de nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, pero sí es importante que lo hagas diario. Y si se te olvidó, al día siguiente realízala. Recuerda que es una cadena de oración y no debes romperla. Debemos perseverar en oración ya que el enemigo no descansa. Si el Espíritu Santo te da más para orar de lo que te indicamos aquí, por favor hazlo. Esta es solo una guía y una estrategia segura para orar por tus hijos. Pero en el transcurso de la oración pueden aparecer en tu mente necesidades muy específicas. Termina entonces la oración del día de nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y comienza tú mismo a orar por tus propias necesidades. Cada oración de nuestra guerra espiritual estará enumerada según el día que estamos realizando. Ejemplo, 001, 002, 003 hasta llegar al 040. Si ya llevas algunos días con este reto de oración por 40 días seguidos por tus hijos y te acordaste o llegó a ti una persona que necesita oración por sus hijos, invítale a realizar esta batalla espiritual. Comparte con esa persona el video de oración diaria de la mañana y la noche número 001 de nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, para que pueda iniciar con la oración. Y por favor, explícale los pasos que debes seguir. Todos los días te estaré repitiendo todo lo que te he dicho anteriormente. Por favor, escúchalo, no lo adelantes, ya que es importante que recuerdes los pasos que debes seguir para que perseveres en oración y siempre recuerdes lo que debes y lo que no debes hacer. Aquí abajo en la descripción del video te he dejado el rosario de liberación por los hijos. Por favor, haz lo mínimo una vez a la semana. Entre más oración realicemos, más débil estará el enemigo. Te acompaño para que oremos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración diaria de la mañana por los hijos Cuarenta días de oración Del Señor es la tierra y lo que contiene, el mundo y todos sus habitantes. Pues Él la edificó sobre los mares y la puso más arriba de las aguas. Quien subirá a la montaña del Señor Quien estará de pie en su santo recinto El de manos limpias y de puro corazón El que no pone su alma en cosas vanas ni jura con engaño Ese obtendrá la bendición del Señor Y la aprobación de Dios, su Salvador Así es la raza de los que le buscan De los que buscan tu rostro Dios de Jacob Ea, puertas, levanten sus dinteles Elévense, portones eternos Y que pase el Rey de la Gloria ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, el Señor, el fuerte, el poderoso El Señor valiente en la batalla Puertas, levanten sus dinteles Elévense, portones eternos Y que pase el Rey de la Gloria ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Es Yahvé, Dios de los ejércitos Él es el Rey de la Gloria Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Salmo 24 Amado Señor Y Padre Celestial Oro para que mis hijos te amen Tanto como para mantenerse puros y santos Para ti Que el amor que ellos te tengan Sobrepase ampliamente El amor a cualquier persona O deseo de su corazón Por alguna cosa de este mundo Ayúdales a que te obedezcan Y entiendan Que toda tu palabra Y tus leyes Son únicamente para cuidarlos Beneficiarlos Y llevarlos a cumplir tu propósito Para sus vidas Que entiendan Que tus planes para sus vidas Son de bienestar A fin de darles un futuro Y una esperanza Alcanzando el verdadero éxito Que tú tienes reservado A quienes te aman Que no tengan que sufrir Sin sentido Para entender Que si te desobedecen La vida no tiene sentido Y va directamente al fracaso Y destrucción De sí mismos Me levanto en oración Contra todo pensamiento impuro Y perverso Malas palabras Actos Delitos Impureza sexual Y rebelión Que pudiera estar afectándoles Y los derribo Y expulso de sus vidas Con todos sus demonios En el poderoso nombre De Jesús Me pongo de nuevo En la brecha Por la vida de mis hijos Y declaro la victoria De Cristo en sus vidas Que tengan un corazón Puro y limpio Delante de ti Padre eterno Y amoroso Y que la apariencia Que mis hijos tengan Refleje esa pureza De espíritu Por eso clamo Por la ropa que usan Por la forma En que se peinan Por el calzado Que usan Por la forma De adornarse Y arreglarse Que ellos decidan Reflejar Reverencia a ti Padre celestial Y honrarte Con sus cuerpos Libra los de manchar Su piel Con tatuajes Libra los de hacerse Incisiones En la piel Como suspensiones Y piercings En sitios No apropiados De su cuerpo Pero si ya han Atentado Contra sus cuerpos De esta manera Confío en que tu gracia Tu amor Y tu misericordia Los alcanzarán Y en el momento justo Tú tratarás Ese tema con ellos Volviéndolo para su bien Y usándolos Como testimonio Para que otros jóvenes Entiendan Que honrarte Con sus cuerpos Vale la pena Enseñales a vestirse Como a ti te agrada Con sabiduría Sin excesos Pero también Sin legalismos Dejando que tu Espíritu Santo Los guíe en todo Libra a mis hijas De ropas provocativas Escandalosas Transparentes Ajustadas O escotadas Y a mis hijos De usar pantalones Y camisas Tan fuera de su medida O andar Semidesnudos Exhibiéndose Te lo suplico Padre Celestial Padre amoroso Te ruego Que si mis hijos Han estado De esta manera Obres en ellos El arrepentimiento Se vuelvan a ti Y cambian Convéncelos Que vivir en pureza Y en integridad Trae bendición Te lo suplico En el poderoso Nombre de Jesús Y por intercesión De nuestra Madre Celestial La Santísima Virgen María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amado hermano Esta cadena de oración En tus hijos Tiene poder Te invito Te invito para que Perseveremos Por 40 días Seguidos En oración Por tus hijos Te invito también A que te suscribas A mi canal Y actives la campanita De notificaciones Anota aquí abajo En los comentarios Tus intenciones Para que te apoyemos En oración Y recuerda Dios te ama Amén